¡Suscríbete al canal! ¿De dónde va a salir la plata para la propuesta que hace Cobot? Lo primero que yo quiero decir es que me parece que hay un error de análisis generalizado porque si el gobierno no hace nada y no hay un nuevo decreto modificando el decreto del año pasado el decreto del año pasado dice que todos los que al 31 de agosto ganaban un sueldo bruto menos de 15 mil pesos quedan exentos de pagar el impuesto. Por lo tanto, todos los aumentos posteriores a agosto del año pasado según las consultoras con las que nosotros trabajamos y hoy, les dije miren que lo voy a decir. ¿Es cierto? Sí, decilo. Si no hay ninguna modificación de parte del gobierno, los aumentos que estas paritarias están aprobando no modifican la situación de quienes ganaban menos de 15 mil pesos brutos al 31 de agosto del 2013. Por lo tanto... O sea, si alguien ganaba 14, 500 y con este aumento se va... Sí, y ahora gana 20. No tiene descuento. Bomba de tiempo. Desde luego, estoy seguro que va a haber un decreto y que va a fijar nuevas pautas. Por eso mismo que estoy diciendo, estoy seguro que va a haber. Yo no sé si va a ser dentro de 15 días o dentro de 30, pero que va a haber un decreto es seguro porque de lo contrario, virtualmente, insisto, todos los que ganaban menos de 15 mil pesos al 31 de agosto del año pasado seguirán sin pagar un peso de impuesto a las ganancias. Por lo tanto, la discusión que vos planteás queda por lo menos hasta que conozcamos el decreto cuando sepamos cuáles son los nuevos valores que se establecieron y ahí podemos empezar a discutir. Pero usted sabe, Heller, que lo escuchaba hoy a la tarde a Antonio Caló, porque estuvo en la Feria del Libro, creo, por un stand que tiene la UOM, que él decía, ustedes hablan del mínimo imponible impuesto a la ganancia. El verdadero drama que tenemos nosotros es con la tablita de machinea. Claro, las deducciones. Ese, digamos, Caló es estudiar de la CGT oficial, dijo, no se modificó y es verdad, no sé cuánto llegó, hace 12 años o... Las escalas que afectan a quienes ganaban más de 15 mil pesos brutos al 31 de agosto del año pasado. Y efectivamente yo creo que sería razonable que esas escalas se revisen porque la progresividad que se genera... Es decir, tenemos cero hasta un montón de gente, hoy yo diría al 90% de los trabajadores cero, y el otro 10% se encuentra rápidamente con una agresiva progresividad que podría establecer un cierto parámetro de injusticia entre distintos sectores al haber una franja tan brusca de corte, porque la progresividad tiene que tener justamente ese sentido, el de ser progresiva. Ahora le vamos a preguntar a usted, pero antes le quiero preguntar, Heller, ¿paró la economía? ¿Qué quiere decir eso? ¿El gobierno logró controlar el dólar pero a costa de una caída en los niveles de actividad y por lo tanto hacia el futuro problemas de empleo? Bueno, a ver, requiere una respuesta compleja. Yo creo que acá se tomaron una serie de medidas, como son las de producir una actualización en el tipo de cambio, pero junto con eso se tomaron otro montón de medidas, como son la política de precios cuidados para evitar que haya un traslado lineal como ha habido históricamente en momentos de ajuste de tipo cambiario en la Argentina. Y eso está produciendo varias cosas. Por un lado, una fuerte desaceleración del proceso inflacionario, que mes a mes viene embajada. Viene embajada como yo creo que tiene que ser, sin brusquedad, porque justamente hay que tratar de que afecte lo menos posible el nivel de empleo y el nivel de actividad económica. Cierto es que hay algunos sectores, como la automotriz en particular, que han tenido un retroceso. Entonces, habría que decir, para ser justo, que han tenido un retroceso de un nivel histórico excepcional. Porque si mirás las series históricas, por ejemplo, la del primer trimestre del año 2014, se parece bastante a lo que la Argentina producía en el primer trimestre del 2010. Son números bastante parecidos. Después hubo una fuerte aceleración allí en el crecimiento, entonces hoy la baja parece muy grande, porque siempre la baja es una comparación con el mismo periodo del año anterior. A mí me parece que en ese tema habría que tomar lo que dijo el secretario Desmata, que hoy los diarios toman, que me parece bastante sensato. Es decir, las empresas tendrían que ser un poco menos puntuales. Es decir, acumularon ganancias fenomenales durante años con un sistema que facilitó el desarrollo del sector. Y si tienen algún mes o algún trimestre donde eso decrece un poco, pareciera que inmediatamente hacérselo pagar a los trabajadores es bastante injusto, bastante poco coherente. Federico Sturzenegger, a su entero, ¿cuáles son los puntos clave de la economía sobre los que hay que trabajar o que están en retroceso? Bueno, obviamente tenemos una economía que está parada. Bueno, lo acaba de decir Carlos, ¿no? O sea, los mismos valores de producción que en el año 2010. Son cuatro años de estancamiento económico. Hablé del sector automotriz. En empleo, la economía está estancada. La producción industrial está básicamente hace cuatro años en el mismo valor. El empleo está totalmente estancado. Entonces, eso, digamos, es como un elemento que me parece que tiene una gran cantidad de causas, ¿no? Que es la causa de una falta de credibilidad, una falta del proceso de inversión. Bueno, o sea, las condiciones estructurales para el crecimiento económico en la Argentina no están. Eso es punto número uno. Y después el tema, que es el de la inflación, que aparece ahí, sorprende que inseguridad sea más, porque la verdad que el tema de la inflación es un tema absolutamente fundamental. La inflación sigue manteniéndose en valores altos y uno no ve que el gobierno esté haciendo algo realmente conducente a bajarla de manera sostenida. Pero recién Heller dijo, el precio de los cuidados, no sé si lo dijo así, pero como es un éxito, está logrando bajar la inflación. Pero el precio de los cuidados se puso a fin del año pasado y hemos tenido después el trimestre con más alta inflación del, me parece que de toda la década, ¿no? Entonces, claramente, ese no es el mecanismo. El problema de la inflación sabemos de dónde viene, es el problema más fácil de analizarlo. Hemos charlado con Carlos un montón de veces. Y no estamos de acuerdo. No seguimos sin estar de acuerdo. Estamos en completo desacuerdo. Pero la verdad que el gobierno al final terminó aceptando la posición de uno. La inflación viene por la emisión monetaria. A fin del año pasado, a producto del déficit fiscal, hubo una emisión monetaria realmente extraordinaria. Que bueno, cuando vos tenés ese exceso de pesos, ¿a dónde se va eso? La gente va a comprar bienes, se va a comprar el dólar y tuviste la salida de reservas que tuviste. El gobierno puso como foco parar la pérdida de reservas como elemento central de su política económica y generó el ajuste monetario, que fue una contracción monetaria que produjo en enero y febrero, que bajó la inflación, aumentó la tasa de interés, puso la economía en recesión. ¿El gobierno está aplicando una política así ortodoxa? Ortodoxa, en lo monetario totalmente ortodoxa. Lo que pasa es que vos haces una política ortodoxa sin credibilidad, porque vos contenés la cantidad de dinero para bajar la tasa de inflación. Si la gente te cree que lo vas a hacer de manera permanente, entonces las tasas de interés bajan a la nueva percepción de inflación que tiene la gente. Si la gente no te cree, la gente te sigue pidiendo una tasa del 30%, cuando vos estás haciendo el apretor monetario, la tasa de interés real, Carlos lo debes saber bien, estando en el sector financiero, se hace muy alta y se te cae el consumo, se te cae la producción, y es lo que tenemos, ¿no? Producción industrial, que en el último mes está 10 puntos abajo, la construcción 6 puntos abajo, el consumo 4 puntos abajo, bueno, eso es lo que estamos viendo en este momento. Bueno, vamos a hablar de distintos temas. ¿Usted comparte la posición que tenía Gélez sobre el impuesto a las ganancias? No, no importa. Mirá, nosotros, más allá de la interpretación que él hace del decreto, que pediremos, digamos, la confirmación a la FIP, no es lo que estamos escuchando del sindicalismo. Lo que sí es cierto es que uno no puede tener una estructura impositiva que se basa en valores nominales con una inflación del 30%. Entonces, yo quiero hacer el siguiente comentario sobre una discusión que tuvimos en el Congreso hoy y que tuvimos ayer. Si uno el mínimo no imponible lo deja clavado en 15%, y asumamos la interpretación tradicional que a medida que la gente salta, pasa a pagar, pasa a 15 mil, pasa a pagar. ¿Cuál es el ingreso adicional que el gobierno se lleva, porque por algo no estuvo el gobierno hoy en la sesión, ¿cuál es el ingreso adicional que se lleva al gobierno por mantener el mínimo no imponible? El ingreso adicional es la gente que va saltando y que entonces pasa a pagar. Son 4.500 millones de pesos. Ese es el incremento real en la recaudación. Entonces, eso por un lado. Ahora, sin embargo, ayer el gobierno trajo una propuesta al Congreso para bajarle los impuestos a un sector de la economía que es la industria del biodiesel, que está teniendo problemas porque no puede exportar a la Unión Europea como consecuencia un poco del lío que se armó con la toma de Repsol. Y se le ofrece una desgrabación impositiva de 2.300 millones de pesos. O sea, te dije, 4.500 millones es lo que el salto en las escalas del impuesto a las ganancias le saca a la gente. Entonces, lo que yo decía hoy en el recinto decía lo siguiente. La plata está para que no se le saque ese dinero a cientos de miles de familias argentinas pero por algún motivo el gobierno lo quiere aplicar a una industria que es de las menos manos de obra intensivas en Argentina contrata solamente 1.500 personas y a la cual le va a dar 2.300 millones de pesos. ¿Está la plata, como dice él? ¿4.000 y pico de millones? No, pero es que él dice un montón de cosas y yo no estoy de acuerdo en ninguna. Entonces, es muy difícil que conteste alguna, claro. Que la inflación es producto de la emisión monetaria. Es decir, Federico tiene la convertibilidad en la cabeza. Él es un hombre de la convertibilidad, la ha defendido a rajatabla toda la vida y sigue vinculando el nivel de reserva con la cantidad de moneda. Entonces, parte de allí y habla de la inflación con un concepto efectivamente ortodoxo y monetarista. Es divertido y absurdo escuchar a los ortodoxos acusar de ortodoxos al gobierno porque parece una cosa medio... Eso le duele, ¿no? A los gobiernos no le duele eso. A preguntarle al gobierno. Bueno, pero es que yo creo que no hay nada de ortodoxo porque en el... Primero, todos los años del 2003 para aquí, una de las claves del éxito que ha tenido la política que llevó adelante este gobierno en materia económica tiene que ver con que las tasas de interés siempre le ganaron al ajuste del tipo de cambio. Desde el 2003 eso fue así en los niveles que sea. Es decir, siempre la tasa de interés fue por arriba del tipo de cambio. Cuando el gobierno se ve obligado a hacer una corrección en un momento importante tiene que pegar un salto en las tasas de interés para poder mantener eso y evitar que en función de la cultura argentina haya una corrida o un desplazamiento hacia el ahorro en dólares. Pero, junto con eso está Precios Cuidados Junto con eso está el crédito de inversión productiva que para Federico es una cosa mala porque dice que afecta la rentabilidad de los bancos pone en peligro la rentabilidad de los bancos y lo que hace mal los negocios. El gobierno los obliga a prestar barato 57 mil millones de pesos a febrero prestados para inversión productiva a tasa fija que básicamente va a parar a las pequeñas y medianas empresas. Otros 20 y tantos mil millones que se van a prestar de acá a junio. Entonces no se puede hablar de ortodoxia. 10 mil millones del fondear que se anunciaron la semana pasada para créditos que tengan que ver con innovación tecnológica, lo que significa el desarrollo de los programas de vivienda, el procrear desde el punto de vista de la generación de vivienda, de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, decir que eso es ortodoxia es como mínimo subestimar la realidad de una manera grosera. A mí me parece que se le puede poner muchos adornos a la cosa y digamos adornar el relato, pero la realidad de la situación es que después de un proceso donde durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se multiplica la cantidad de dinero por tres veces y los precios aumentan tres veces, el Banco Central dijo no, de esta manera nos vamos a tener una tasa de inflación creciente y hizo un apretón monetario directo, contundente en enero y febrero y ese apretón monetario bajó la inflación, bajó la inflación en marzo y bajó la inflación en abril y ahora se está empezando a revertir el proceso porque está volviendo al Banco Central a la misma política que estaba llevando el año pasado. Un comentario nomás, préstamo productivo porque lo mencionó Carlos, durante mucho tiempo el préstamo productivo era darle plata regalada a las grandes empresas porque el préstamo productivo se debía la mitad para las pymes la mitad para las grandes empresas hasta que Juan Carlos Fábregas le dijo al sector financiero no tiene ningún sentido que le estemos regalando la plata a las grandes empresas a ver no está de acuerdo no, no, pero no es cierto el crédito de inversión productiva es anterior a la presidencia de Fábregas Fábregas es un excelente presidente del Banco Central no estamos discutiendo eso porque si no me vas a cambiar hasta eso Fábregas es un excelente presidente del Banco Central y creo que es un experto y conoce muy bien el sistema pero te quiero decir que cuando Fábregas era presidente del Banco Nación sostenía las mismas cosas y el Banco Nación se ha caracterizado por el vuelco que tuvo en la composición de su cartera a partir de la presidencia de Fábregas y ya unos años antes a partir de la presidencia de Marcó del Pon que pasó que pasó de prestarle a las grandes empresas a prestarle a las pymes de una manera notable ahora vos vos en los 90 decías que había que privatizar el Nación vos escribiste artículos diciendo que había que privatizar el Nación que había que privatizar la recaudación impositiva entonces hacete cargo de tu pensamiento y no lo adornes vos no lo adornes no, estamos discutiendo el problema acá no, qué problema hacete cargo de lo que siempre pensaste y defendiste discutamos lo que pasa hoy discutamos lo que quieras pero no falsir la realidad no, lo que estoy diciendo es algo te clarifico lo que pasó cuando llegó Juan Carlos Fábregas a la presidencia del Banco Central le dijo no tiene ningún sentido que le estemos regalando la plata a las grandes empresas y cambió eso respecto del destino del crédito del incremento de su cartera en el año 2013 en la banca pública se destinó el 68% a la cartera comercial y el 25% a la de consumo mientras que la banca privada la participación fue 50 y 41 respectivamente no, lo que estamos hablando Carlos ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? de cómo el gobierno a veces genera políticas que termina favoreciendo a los grandes grupos este mismo gobierno el crédito a la inversión porque el gobierno puso un crédito donde se le regalaba el dinero a las grandes empresas los 50 y tantos mil millones de pesos que lleva prestado el sistema lo cambió Juan Carlos Fábregas mentira esto que ves acá esta línea roja son las empresas pequeñas cuántos recibieron la cantidad de empresas pequeñas no desde que Fábrega es presidente del Banco Central desde que existe el crédito de inversión productiva y Fábrega lo continúa y está muy bien ¿sabes lo que se hizo nuevo? lo del 10% para comprar cheques diferidos a las pymes que permite el 10% para capital el trabajo que es un adicional que creo que es muy positivo también tomó una medida muy importante fue el ajuste cambiario a 8 pesos el gobierno nacional tomó esa medida la diferencia es que desde que se modificó la carta orgánica del Banco Central el Banco Central coordina sus políticas con el resto de las políticas públicas no existe más el Banco Central que coordina con el fondo monetario existe el Banco Central la pregunta que coordina con el resto de las áreas ese es un punto muy bueno porque esta es la primera está buena la relación con el tema de afuera porque esta es la primera recesión que Argentina tiene que es desde la hiperinflación que es doméstica no hay ninguna recesión no es cierto otra cosa ¿qué recesión? si hay dos trimestres de caída ¿qué recesión? cayó la economía en el último tiempo no es cierto estás automando un sector de la economía la economía no cayó la producción industrial 10 puntos abajo mentira la construcción 6 puntos mentira pero es que es legal si estamos datos pero la actividad económica es todo la actividad económica te estoy hablando del PBI y el PBI no cayó el PBI está el PBI está ¿qué PBI? el que dibujan ¿quién dibuja? el que dibuja al gobierno no el tuyo esa payasada que hace cuando salí con el cartelito a mi me da vergüenza verte cuando salí con el cartelito vergüenza Carlos y después el gobierno lo termina abalando ¿el cartelito tuyo? por supuesto no son papelones en precios en precios y en producto decime en qué está basado ese papelón ¿de dónde salen esos datos? ¿quién los hace? ¿con qué rigor científico están elaborados? es una payasada Carlos yo la verdad la veía antes y me parecía verte a vos que sos un tipo que estudió en hardware me horroriza me horroriza verte con ese cartelito te lo juro Carlos eso fue lo que mantuvo viva la llama de la verdad en Argentina mientras durante muchos tiempos ustedes mentían ustedes mentían con los números descaradamente a la gente de la inflación acá y del PBI también y del desempleo también y de la pobreza también Marcillo, me voy a hacer una pregunta y ustedes dos se trenzaron que era si se puede sostener el dólar como está escuchame vos me podés decir que la pobreza en la Argentina era el 4-7 se sostiene con esta inflación aún bajando perdón que diga que alguien que apoya al gobierno esté criticando a alguien que da números que son más veraces irreales realmente Carlos con la mentira la mentira que ha sido la estadística de este gobierno desde el año 2007 la mentira es esa payasada que hacen ustedes usurpando 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 la gente tomará su conclusión cuando termine eso van 6 diputados ahí y se ponen con un carterito y a eso le llama inflación del congreso y después resulta que el gobierno valida los números y que no sabes de donde convalida los números el gobierno el gobierno reconstruyó trabajó durante un largo tiempo un año y pico se armó un índice yo tengo por acá Carlos ¿sabes lo que es una payasada? yo tengo por acá Carlos ¿crees que te diga lo que es una payasada? que defiendas la mentira que defiendas la mentira Carlos que defiendas la mentira en todo en PBI en desempleo y en precios el nuevo sistema estadístico toma 24 jurisdicciones para medirlo divide para establecer el índice de precio en 6 regiones la metropolitana la región pampeana la región noroeste la región noroeste la región cuya la región patagónica hay 6 canastas regionales de 520 variedades cada una la cobertura abarca 146 localidades censales del país se relevan mensualmente 230 mil precios en más de 13 mil locales y vos después venís con un cartelito que nadie sabe cómo se hizo ni qué se miró ni querés que esa sea la medida de la inflación carlos fíjate lo que trata de hacer él dice no mira cambiamos la metodología entonces el número es diferente etcétera entonces lo que cambiaron la metodología bueno el índice de precios mayoristas no cambió la metodología y marcaba 0.9 de inflación hasta diciembre y de repente como por arte de magia sin ninguna justificación de cambio de metodología porque no hubo ninguna empezó a medir 4 y 5% de incremento entonces no trates de justificar en algo de tapar algo con una construcción no trato de justificar ni de tapar nada no puede defender ante la gente los números que da el gobierno porque si hay algo que este gobierno realmente ha demostrado que ha hecho de la mentira una política de estado Carlos es una locura eso sí que es un papelón eso sí que es una payasada disculpame que te lo diga así eso no te lo acepto porque si hay alguien que es mentiroso es el gobierno de esta ciudad del cual vos formás parte que es una mentira absoluta todo todo tenés un jefe de gobierno que tiene no sé cuantos procesos abiertos y nadie dice nada y se hace el burro y dice no pero que el juez que lo procesa no está habilitado para hacerlo y cosas por el estilo así que no están no tienen autoridad moral para decir lo que decís carece de la autoridad moral Martín Lutero decía que la mentira es como una bola de nieve cuanto más la haces rodar más crece y bueno y la mentira realmente ha complicado mucho creo que ha generado muchos costos por Argentina le quería hacer una pregunta y bueno también a Gela el dólar a 8 pesos que puso el gobierno ¿es sostenible en el tiempo? pero con una inflación del 30% ningún valor es sostenible en el tiempo o sea 30% y después cómo exportar y cómo produce si los costos te aumentaron 30% o sea ahora lo que tiene que decir el gobierno es si eso lo va a ir acompañando gradualmente o va a ser la que hizo el año pasado que es aguantar aguantar decir no vamos a devaluar no vamos a devaluar y de repente bueno es que otra vez se hace la prestidigitación con las palabras en ningún momento el gobierno ha dicho que él va a mantener el tipo de cambio en 8 pesos de manera indefinida lo que dijo que hizo una corrección para llegar a un valor de convergencia en el cual se entendía que la economía podía funcionar y continuar con la política de flotación administrada lean las declaraciones muchachos continuar con la política de flotación pero de dinero no perdón que cuando lo puso a 8 bajó a 7.82 es decir en realidad el mercado famoso lo puso en 7.82 después se fue corrigiendo hasta llegar a los 8 8.01 y yo creo que es lo que va a seguir haciendo el gobierno teniendo en cuenta la evolución de los precios externos de los productos que Argentina exporta lo que hacen con sus monedas los países con los que la Argentina tiene fundamentalmente políticas lo que evoluciona los precios internos vamos mejorando porque Melconiar cuando estuve acá el año anterior decía 40 Sturzenegger que hace poco decía 35-40 ya dice 30 así que puede ser que si venimos dentro de unos meses por ahí dice 25-20 porque en realidad también dijo que en abril va a bajar y yo también creo es muy probable que en abril tengamos un dato de menos del 2 de menos del 2 de alrededor del 2 yo no tengo la bola de cristal para saber pero creo que todo indica que se está conteniendo las variables y que se está logrando una desaceleración manejando y administrando las distintas variables de la economía lo que sí hay que tener presente sí, no, no hay que tener presente digamos creo que la pregunta es digamos cuán sostenible es no sé cuál es la política del gobierno las exportaciones el último dato han caído 16% interanual o sea que tenemos un problema otra falacia es un dato del INDEC no, 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 no no, 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 no este es del INDEC vos sabés que hubo una retención hubo una retención ah, ese es bueno porque te gusta hubo una retención del sector agrícola te juego una apuesta a que las exportaciones en el año no van a bajar porque vos sabés que hubo una retención fuerte en función de la espera del ajuste del tipo de cambio y todo lo que hubo que estaba en los hilos bolsa y todo lo demás y que eso se va a normalizar y que los datos que van a venir van a modificar eso bueno, te juego la apuesta que vieron lo dijimos tienen convicciones fuertes sí, podemos cerrar pero sentencia es un clásico gracias gracias bueno, nosotros vamos pero antes vamos el resultado de la encuesta sí, a ver inflación o inseguridad que es lo que acompañó el televidente de a dos voces 72 y 28 refleja un poco también la preocupación de las encuestas y así se movieron también los candidatos de las encuestas que es lo que